¿Qué tal amigos? Bienvenidos como todos los días. Hoy es viernes 18 de octubre del 2024 y ya estamos listos, prestos y dispuestos para dar inicio a este programa del día de hoy. No sin antes recordarles que el señor Maduro ha nombrado como Ministro de Producción y Comercio al señor Alex Saab, su paisano colombiano. El tema no es que sean colombianos, el tema es la calidad de seres humanos que ambos son, ¿no? Y el señor Alex Saab ha sido nombrado Ministro de Producción y Comercio cuando nunca ha producido nada, lo que se ha hecho es comercializar mucho, sobre todo comida podrida para todos los venezolanos. Pero vamos a ir al tema que nos ocupa el día de hoy. Y es que el 18 de octubre de hace cinco años se estalló en Chile una revuelta que marcó un antes y un después en la historia política, social y económica contemporánea de ese país que hasta entonces era considerada como la nación con la economía más sólida de la región. La revuelta puso contra las cuerdas no solo al gobierno del hoy fallecido presidente Sebastián Piñera, sino también a la democracia. Las protestas derivaron en un proceso constituyente que fracasó dos veces. Pero volviendo a ese 18 de octubre de hace cinco años, encontramos que lo que disparó las protestas fue el aumento de 30 pesos en el precio de los pasajes del metro. Los incidentes fueron escalando con barricadas y quemas de neumáticos. Lo que comenzó con una protesta estudiantil se convirtió entonces en una ola de violencia irracional en la que se quemaron o destruyeron 118 de las 136 estaciones del metro. Los destrozos de ese medio de transporte fueron calculados en unos 200 millones de dólares al cambio de la época y solo volvería a estar completamente operativo un año después del estallido. Pero no solo fue que vandalizaron el metro, saquearon 17 mil pequeñas empresas y comercios y se destruyeron total o parcialmente iglesias, mobiliario urbano, edificios universitarios, bibliotecas, supermercados y mucho más. Y uno pregunta, ¿este estallido se produjo por una ciudadanía cansada de la corrupción y un sistema desgastado o fue una conspiración contra la democracia por la izquierda internacional? Para hablar de este tema vamos a recibir ya a Juan Neuide y a Enrique Subercazó, dos chilenos que a través de varias plataformas digitales y de las redes sociales analizan el devenir político en nuestra región, así como los avances y retrocesos de la izquierda internacional. Bienvenidos a los dos, un gran abrazo. Encantado de estar contigo, Nito. Un gusto estar acá, Nito. Muchos saludos. Encantada estoy yo. Y bueno, cinco años, ¿no? Cinco años ya de este desastre que se desató en Chile y que al menos yo no me lo esperaba. Yo no sé si ustedes se lo esperaban, ¿no? Para no. Entendido. Y mira, fue una sorpresa, evidentemente ese día fue una sorpresa la intensidad del estallido. Ahora, si uno escarba un poco más y uno hace un análisis un poco más en profundidad, ciertamente hubo una planificación. A cada clase política en Chile, hasta el día de hoy, porque hoy día que se cumple el aniversario, están muchos declarando sus opiniones, es la última en darse cuenta de que esto fue un plan urdido en el exterior. Un plan urdido en el grupo de Puebla y ciertamente en la cocina de Caracas y de La Habana, que es el gran maligno de la región. Porque junto al proceso de Chile, ese octubre del 2019, en forma casi simultánea, hubo procesos violentos en Bolivia, en Ecuador y en Colombia. La diferencia fue que en Bolivia, por lo menos Janina Áñez, que era la presidenta en ese momento, por el problema de la elección de Evo Morales, etcétera, que se arrancó después de cometer el fraude y las fuerzas armadas irse en contra, Janina Áñez dio la cara y dio la lista y expulsó a los revolucionarios que venían de fuera, etcétera, y dio una lista de detenidos, cortó relaciones con Venezuela, con Cuba, etcétera. Pero en Chile, lamentablemente, nuestra clase política, porque no fue solo una cosa del gobierno de Piñera, sino que inmediatamente, por la gravedad y expansión del estallido, se produjo una suerte de gobierno colegiado entre el Parlamento y el Ejecutivo. Ellos nunca apelaron a la subversión externa, que la hubo, como lo acabamos de ver en los videos de entrada de esto, y hubo muchísimos más, hubo muchas pruebas de la intervención venezolana, exactamente. Entonces, eso fue lo que pasó entonces, se produjo este estallido, que no fue por problemas sociales de ninguna manera, Chile no era ni es un país perfecto, tiene problemas, pero los problemas no solo no se han resuelto con el paso del tiempo y dos procesos constitucionales fallidos, sino que se han profundizado y se han agravado. Ahora no solo tenemos una inflación galopante, tenemos problemas de seguridad mucho mayores, etcétera, y la población está totalmente quieta y está bastante atemorizada. ¿Y por qué es esto? Bueno, porque el estímulo de la revolución desde fuera no ha venido, por lo tanto no han habido sucesivos levantamientos. Un levantamiento social de la magnitud que hubo el 18 de octubre del 2019 y los meses posteriores requiere de mucha coordinación, mucha planeación, mucho dinero, y ciertamente por la violencia en las imágenes, en los ataques concertados y los turbasos que hubo en uno y otro sitio, no solo de Santiago, sino que en el resto de Chile, esa violencia fue producto, entre otras cosas, de estímulos de droga. Evidentemente, y se sabe que hubo, se repartió droga entre los grupos más revoltosos para que fueran y atacaran con un mayor ímpetu y de esa manera no solo produjeran más daño, sino que, lo más importante, produjeran una sensación de estar al límite, de estar viviendo una situación al límite. Eso es lo que se quiso hacer, potenciar la imagen de una revolución y de una revuelta. Vamos a poner ahorita un video que yo creo que de alguna manera tiene, de muchas maneras tiene relación con lo que acaba de decir Enrique, para que después Juan nos siga comentando. La consulta más siguiente, dentro de la larga experiencia de estos combates que ustedes tuvieron contra la primera línea subversiva, ¿usted pudo percibir, detectar, identificar presencia de ciudadanos extranjeros operando en esas situaciones? Hola, efectivamente, sí. De hecho, fíjense, algo relevante. Después, como ya lleva tanto tiempo, empezamos a realizar estrategias para detener a estas famosas primeras líneas y agarramos como tirar redes en el mar, con los pescados. Y yo agarraba la primera línea, no me interesaba el tipo que arrancaba, yo quería a los incaupuchados de primera línea. Y muchos, bueno, yo les preguntaba, pero oye, ¿por qué vienen a atacarnos, qué tenemos nosotros los carabineros? No, jefes, que a mí me pagan. 40.000 pesos, 40.000 pesos por ir a Placitalia a combatir. 15.000 pesos por lanzar una monota. O sea, si un gallo lanzaba cuatro monotos, tenía 70.000 pesos, 80.000 pesos en el bolsillo. Más los 40.000. Y en estas detenciones, muchos, muchos venezolanos, muchos venezolanos. Y para cerrar, también percibimos a muchas personas con aspectos caribeños, yo me arreglaré a decir que eran entre cubanos o venezolanos, comandando las primeras líneas, con señales, con pitos, con audiles, y con eso estaba todo muy organizado por afuera. Bueno, sin duda alguna, eso era en esos tiempos, hace cinco años, ¿no? O sea, que sin duda alguna viene a corroborar lo que Enrique ya nos estaba comentando, ¿no? Fue un plan traído desde afuera. Naturalmente, Nitu, mira, lograr el daño que hizo este pillaje, esta revolución, esta subversión, en 40 ciudades del país, destruyéndolo todo, destruyeron, imagínate, en Santiago, en calles principales, destruyeron 1.500 locales comerciales totalmente destruidos. Sacaron de los pavimentos, de las aceras, más o menos, 280.000 metros cuadrados de material de granito y de cerámica para tirárselo a los carabineros y tirarlos contra los locales comerciales y las casas. Habían miles de fascinerosos por todos lados, a los cuales, y seguían órdenes ciertamente, tenían logística de alimento, de refrescos, de piedras, de todo tipo de elementos como inflamables, como las bombas Molotov. Entonces, todo esto era un verdadero ejército que estaba combatiendo con fuerzas muy pequeñas, me refiero en términos diferenciales, de carabineros, porque tú la seguridad en una ciudad, tú la impones por adhesión, por intimidación, porque la gente tiene miedo a la policía y al poder judicial, ¿no? Pero en Chile, desgraciadamente, por años antes, se habían debilitado a las fuerzas policiales, se les había quitado capacidad de acción, no podían ejercer realmente su monopolio de la fuerza, y además de eso, los tribunales de justicia y los fiscales le estaban dando la razón siempre a los insurgentes. Entonces, ¿qué es lo que se produjo? Se produjo que la destrucción fue fenomenal, se produjo un pánico en todas las ciudades, 40 ciudades vandalizadas. Además de eso, en tres días destruyeron, como tú dijiste, Nieto, 118 estaciones de metro de 136, o sea, quedaron 18 sin daño. Pero imagínate destruir en una ciudad, en tres días, completamente, 118 estaciones de metro, como 15 de ellas totalmente incineradas con los carros, entonces, naturalmente, que esto decía a un modelo militar, a una entrada de guerrilla, porque tú no puedes destruir una estación de metro por civiles con fósforo y con alcohol o gasolina imposible. Entonces, todos fueron con muchos materiales, con mucha especialización. El daño que le produjo a Chile fue el pánico, la pérdida de todas las expectativas, naturalmente, vino todo un proceso, de estos procesos para cambiar la constitución, los políticos de derecha y de izquierda, para que la gente lo entienda, o sea, el gobierno y la oposición, en su momento gobernaba Piñera, calificado de derecha, por darle un nombre, pero el Estado no reaccionó, el Estado no protegió los bienes materiales y tampoco a las personas, a la civilidad. Fue un Estado fallido. Entonces... Es esto que estamos viviendo, que tú nos comentabas, que rompieron los pisos, los mármoles... Sacaron el centro de la ciudad, de la ciudad quedaron sin pavimento, porque los tipos iban picando todo eso, sacaron unos elementos contundentes y se los tiraron a cada dinero y cada dinero no podía responder. Los carabineros no podían usar sus armas. Entonces, ante una policía desarmada... Bueno, en resumen, rey para la suma, 5.000 carabineros gravemente heridos en una semana. 5.000 carabineros. ¿Cuántos insurgentes heridos? Muy pocos. Porque los carabineros no podían contestar el fuego, no podían contestar la violencia con que eran atacados, ¿no? Entonces fue un desastre. ¿Y qué es lo que significaba a Chile? Le ha significado que desde hace 5 años nos hemos llevado en discutir estupideces, cambiar la constitución, que la constitución va a salvar todo, va a cambiar todo, etcétera. Ahora, el objetivo, naturalmente, era cambiar la constitución y derribar al gobierno. Porque tú, para imponer un gobierno totalitario, un gobierno revolucionario, tienes que cambiar la constitución. La constitución actual chilena, que todavía persiste, se mantiene, no lo permite. Entonces, fracasaron dos veces. Pero ¿qué le ha pasado 5 años? El crecimiento de Chile, Nitu, ha sido cero. Cero crecimiento, en circunstancia que en este periodo... Y yo les pregunto, ¿pero qué dice la gente de Boris? Porque es un gobierno izquierda. Digan lo que digan, es un gobierno izquierda. Claro, el relato de ellos... El Partido Comunista ha metido hasta el fondo. Naturalmente, pero el relato del gobierno, que está el Frente Amplio y el Partido Comunista, básicamente, ellos dicen que fue la población que reaccionó frente a las demandas sociales y a la injusticia del sistema chileno. Todo mentira. Pero ¿por qué no reacciona ahorita ante las demandas sociales si tú me dices que la economía no ha crecido nada? Te pregunto, Enrique, ¿tú qué dices? Bueno, porque hay una inercia en estas cosas, una inercia en la respuesta de la opinión pública. Y lo que pasó en octubre del 2019 es claramente visto. Hubo un estímulo monetario y un estímulo psicotrópico que no deja de ser importante para la acción de la gente. Y eso es lo que está faltando ahora porque hay estrechezas económicas en el país, especialmente en el presupuesto gubernamental, y entonces no se pueden solventar movimientos sociales agránicas. Pero yo te vuelvo a preguntar yo te vuelvo a preguntar si hay esas estrechezas, si la gente lo está sintiendo en el bolsillo, si antes había una Chile que era el milagro económico de la región, así la llamaban y así la conocíamos, ¿por qué ahora no protestan? ¿Por qué no salen esos mismos estudiantes ahora y protestan? ¿Por qué no dicen nada? Eso es lo que confirma que fue algo montado. Exactamente. Fue una cuestión montada de partida, los estudiantes con poder de convocatoria y con facilidad para la movilización son todos controlados por el Partido Comunista. En el Partido Comunista yo considero a la gente del Frente Amplio, que se reparte más o menos la mitad del espectro de la extrema izquierda en Chile. y eso en este momento están desfinanciados y porque piensan que el proceso político igual se está deteriorando y va a beneficiar los fines que ellos están buscando. Sí, ellos tienen paciencia y la revolución puede que se atrase un poco, pero ellos piensan de que va a volver. Ahora, las malas noticias para ligar esto al tema global es que la simbiosis, la intersección que existía entre el globalismo y la extrema izquierda, porque los dos persiguían un cambio de sociedad, ¿no es cierto? Esa simbiosis se está viniendo abajo. Primero, porque los países de extrema izquierda están atravesando por problemas o de legitimidad o de resultados económicos y políticos en su país. le hace Bolivia, le hace Venezuela, a pesar que es difícil salir de señor Maduro, le hace Nicaragua, Cuba, no hablemos, etcétera. Y porque el movimiento globalista ha tenido un revés muy serio, un revés muy serio que en Latinoamérica se ha expresado con la emergencia, ha emergido un contradiscurso potente que es mucho más potente que lo que hacíamos nosotros los youtubers de distintos países en forma simultánea. Esto pasó con la fundación Dicenso, desde luego, en España, financiada por Vox y otros, me imagino, que empezó a formar y a profundizar un contradiscurso. y ciertamente esto ha seguido tanto con el fenómeno Bukele en El Salvador, que es un líder político que concita una enorme atención, especialmente en los temas de seguridad que son acuciantes en nuestra región y ahora más recientemente con la performance de Javier Milei como presidente de Argentina. Él ha anunciado de que se organiza el Foro de la Libertad, lo anunció Naciones Unidas y el Foro de la Libertad emerge justamente y me imagino en consumo con la fundación Dicenso y con otros esfuerzos para hacer frente a lo que ha sido la acción del grupo de Puebla y el extrema derecha. A esto se suma todo el proceso electoral de Estados Unidos que culmina esperemos de una buena manera el 5 de noviembre y ahí vamos a tener un contradiscurso sumamente potente que va a hacer que la marea progresista y la marea roja empiece a ser controlada, empiece a ser contestada y empiece a retroceder en nuestro continente. O sea que tú das por sentado Enrique que Donald Trump va a ganar las elecciones. Bueno los números yo me detengo en los números yo no estoy en Estados Unidos ni nada pero los números son bastante apabullantes además que el cambio de caballo entre Biden que tampoco era particularmente un buen candidato y Kamala Harris que lo es bastante más mala ha sido simplemente fatal porque con cada entrevista de Kamala Harris baja uno o dos puntos en favor de Donald Trump porque mete la pata porque no sabe qué decir porque es monotemática y porque ella ha sido parte del gobierno que ha llevado a Estados Unidos los problemas que se viven hoy día si eso es una cuestión innegable ella sigue siendo parte del gobierno sigue siendo la vicepresidenta de los Estados Unidos tenemos focos de guerra en Ucrania tenemos el tema en el Medio Oriente que es bastante preocupante tenemos el tema de la depresión económica en Europa producto de la guerra de Ucrania entre otras cosas en fin así que hay una tormenta perfecta para ello y el progresismo y la ideología woke que en realidad hubo muchos de nosotros que lo dijimos desde el inicio era una cuestión absolutamente absurda yo creo que va a llegar el momento próximo ya que nos despertemos de esta pesadilla y podamos ver el futuro con unas mayores expectativas mira hablando un poco de lo que de lo que nos estás conversando de cómo la izquierda esta viene retrocediendo este es un twitter que vi hace un rato dice La Habana hoy inundada sin electricidad y sin comida frutos del socialismo próspero y sostenible terrible 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 y hubo una ayer fue una cosa impresionante porque anuncian una cadena nacional porque no sé qué ministro iba a hablar y resulta que no se pudo hacer la cadena porque donde está el ministro no había internet porque no había luz entonces fue una burla pero por supuesto esto que hoy ya mandaron a todos los niños a sus casas no hay trabajo ni siquiera trabajo gubernamental solamente el estrictamente necesario porque no tienen electricidad y tienen que tratar de consumir lo menos posible tú sabes lo que es 65 años de un socialismo para que tú tengas un pueblo así o sea ellos que iban a cambiar el mundo claro iban a cambiar el mundo para empobrecernos yo quiero de verdad que me explique vamos a darle ahora el turno a Juan Juan tú sabes lo que es 65 años para esto para esta destrucción el socialismo siempre yo se lo escuchaba a Carlos Alberto Montaña nuestro querido Carlos Alberto que el socialismo era la filosofía y el régimen político del futuro la gente se sorprendía él decía claro porque siempre están prometiendo un futuro que nunca llega bueno ¿qué es lo que es Cuba? Cuba es un museo al cual un museo de digamos de toda la de todos los edificios las casas todas las las calle y todo eso de hace 65 años al cual nunca se le han hecho reparaciones ni mejoras los mismos automóviles de los años 60 mantenidos con mucha habilidad por los cubanos pero realmente es como un país detenido en el tiempo porque los socialistas entre los defectos que tienen es que piensan que la riqueza es algo mágico que está en ciertas cuentas bancarias y en ciertas cajas fuertes los ricos y no se dan cuenta que la riqueza surge de un proceso muy complejo económico político y social en que se van articulando diferentes factores diferentes vectores para producir riqueza entonces ellos simplemente dicen bueno hay que quitarle a los ricos y darle a los pobres lo cual naturalmente que es un concepto de justicia bastante especial y entonces los países se estancan y Cuba no ha progresado nada desde el año 60 y la gente vive en forma miserable y no tienen ninguna capacidad de reacción no tienen no tienen reserva no tienen crédito no tienen alimentos y viven de la de lo que reciben como como digamos acabaron acabaron con su industria la más importante que era que era la del azúcar pero es que no produjeron nunca nada nunca produjeron nada y lo terrible lo terrible Nitu y es lo que y es lo que le ha pasado a Venezuela es que se va lo más importante en una sociedad son su gente sus seres humanos claro la ciudadanía entonces quienes se van quienes se fueron de Cuba quienes se han ido de Venezuela los peores no los mejores entonces destruyen la familia es cierto pero el país pierde su capacidad de producción de ideas de creatividad entonces el país queda desarmado queda con la misma infraestructura pero no tienen gente capaz de de digamos de hacer funcionar la sociedad entonces gobiernan los peores están los peores en el estado son una tropa de ladrones y que viven a costa de las pocas personas que producen entonces la miseria es inevitable ni tu fiesta que Chile en estos tres años que ha tenido de bolich se ha empobrecido mucho no te escucho no te escucho ahora ahora si me escucha ahora si ok que este es un un x de f noticias donde dice colapsa totalmente el sistema eléctrico cubano informa el ministerio de energía y mina o sea no puede producir eléctrico y déjame decirte que aquí no tenemos que ver en este espejo los venezolanos porque en venezuela se celebran los alumbrones porque los apagones son todo el tiempo mira fíjate tú un ejemplo y esto yo formé parte de eso la represa de Guri ¿no es cierto? en que estaba los ríos Guri Caroní producía una planta maravillosa que producía 10 millones su capacidad de producción tenían como como digamos 8 o 9 digamos grandes centrales alineadas máquinas llámalo como tú quieras y la capacidad de producción eran 10 millones de kilowatts bueno hoy en día su capacidad son 400 mil kilowatts porque se han ido echando a perder las diferentes unidades no las han podido reparar no las saben reparar y con un con un un efecto adicional que lo que hicieron la gente de Delca que mantenía toda la red eléctrica que se distribuía en gran parte del territorio venezolano tenían que mantener las líneas que estaban tiradas a través de la selva y tú en la selva las líneas de electricidad los cables las torres tienen que tener 10 metros a cada lado sin selva pero como nunca los martuvieron la selva cubrió toda la capacidad de transporte eléctrico en en esa parte del territorio y como esa red era y nunca la cambiaron era y sigue siendo analógica no digital cuando aún por un árbol que tapa la línea se sube una pereza o o un monito y produce produce un corte se demora semana o meses en encontrar donde está el corte porque está metido debajo de la selva es algo realmente terrible entonces Venezuela no tiene capacidad eléctrica no tiene capacidad de producción eléctrica y Cuba no lo tiene tampoco claro pero volviendo a Chile fíjate Chile siempre fue de verdad Chile era considerado el milagro el milagro chileno yo recuerdo no este no ha levantado cabeza en estos cinco años y yo creo que con un tipo como Boric no lo iba a hacer ahora el chileno decidió que ese era el hombre que quería lo eligió que está haciendo que está que están haciendo los sectores democráticos no de izquierda para 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 recuperar bueno el gobierno y y tratar de recuperar la nación que que hacen porque yo siempre oigo que están más divididos que como ha estado dividida las oposiciones de todos nuestros países donde han llegado estos regímenes bueno es es justamente un fenómeno de la modernidad en que tú necesitas reformar el sistema de representación política hay algunos en la clase política existente que han perdido legitimidad han perdido legitimidad entre otras cosas estoy hablando de la centro derecha porque ellos nos han llevado al problema y si ellos nos han llevado al problema no son parte de la solución entonces tenemos la próxima semana elecciones parciales de segundo nivel que son gobernadores regionales y son además alcaldes y con sus funcionarios de menor rango en ambas en ambas instancias en estas elecciones según las últimas encuestas el partido republicano que preside José Antonio Castro va a ganar muchísimo terreno ahora es de esperar que la consolidación de los cargos elegidos entonces sirva para dar un impulso a la renovación de la derecha hay una o dos instancias nuevas de partidos de derecha que están en formación que han tenido algunos escollos en el servicio electoral para que puedan tener su sello de partido en formación pero eso me imagino que se resolverá en las próximas semanas y estos partidos me parece a mí que van a ser los que van a tomar el impulso para una renovación que no va a ser instantánea pero una renovación parcial de la derecha ahora cuando tú tienes una renovación y una manera de hacer las cosas distintas en política se produce un aspecto de demostración porque si eres exitoso en la nueva modalidad de hacer política los otros tratan de imitarte los existentes los demás tratan de imitarte así que yo creo que de alguna manera no a la velocidad que se querría va a procederse a un cambio de régimen es muy claro es muy claro que la izquierda está en un muy mal pie político no sólo para estas elecciones sino que en las del próximo año que son las presidenciales porque la gente en Chile es cierto no ha salido a protestar como debieran haber salido a protestar pero sí está absolutamente harta con toda clase de problemas muy objetivos como son la inflación la seguridad problemas en salud problemas en educación para los niños el Estado queriendo interferir en toda clase de cosas como lo conocemos de la agenda progresista etcétera y hay un círculo virtuoso acá no nos olvidemos yo creo que eso es importante hay un círculo virtuoso en que esta nueva manera de hacer política que ya lo digo está reflejada con mi ley en Argentina con Bukele en El Salvador incluso con el presidente que hay en Ecuador aunque él ha tenido más problemas y lo que va a venir con Trump va a tener un efecto de demostración muy potente en el resto de las Américas y yo creo que se van produciendo cambios querríamos que los cambios pueden ser más rápidos pero no lo son ahora si miramos hacia atrás en estos últimos cinco años o en los últimos ocho nueve años desde que ha comenzado el proceso de contradiscurso en Chile hemos avanzado muchísimo si antes acá en Chile que somos un país un poco gris y un poco parco intelectualmente la gente no se atrevía a hacer una crítica al establecimiento político pero ahora hay toda clase de crítica desde nuestro sector y desde el otro sector de izquierda también entonces esto va impulsando una renovación y va impulsando un cambio que el cambio fructifique bueno eso es cuestión de suerte yo creo que el cambio va a fructificar ahora que los actores estén todos a la altura que se espera de actores con un nuevo libreto es algo que no vamos a estar seguros hasta que suceda pero esto viene y hay un soporte intelectual muy fuerte eso hay que remarcarlo un soporte intelectual muy fuerte porque como ha habido un ha salido a la cancha mucha gente en el tema del contradiscurso tenemos algunos ideólogos muy muy potentes desde 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 un ejemplo como Germán Terch que no es un académico de pura cepa pero es un periodista una persona muy muy sabía y que y que sabe formular un gran discurso hasta gente como Agustín Laje Pablo Muñoz y Turieta Miclos Lukacs etcétera y es Alejandro Peña Alejandro Peña como un amigo ciertamente bueno hay varios más que se me olvidan yo no quiero olvidar a nadie pero necesitamos un programa entero para recitar entonces esta masa crítica está siendo muy oída la gente ya no lee periódicos pero sí lee los libros electrónicos de Peña Esclusa o de Miley o del otro o del otro todos están leyendo libros todos están viendo los programas que hacen en Youtube etcétera por lo tanto el discurso va permeando eso yo lo tengo con pruebas por todas partes así es por cierto hablando de libros gracias Juan por el libro que me enviaste del teniente Ojeda y yo oye un libro muy bien impreso además me gustó mucho y en un futuro vamos a hablar de este tema porque este tema todavía para nosotros no se ha cerrado para nosotros tampoco Nito yo quiero agregar a lo que ha dicho es que yo yo quería porque ya estamos digamos en la parte final y precisamente mi pregunta es tú también sientes que hay como como que venimos de regreso como que que ya la gente probó los pueblos nuestros pueblos han probado el mal sabor que deja este socialismo del siglo 21 y viene de vuelta hay una ola en contrario y en Chile en particular bueno en todo el mundo lo que hay es una campaña del sector nuestro del sector soberanista del sector la gente le llama democrático pero es mucho más que eso los que defendemos las libertades los que defendemos la propiedad la familia los niños el buen vivir que teníamos en occidente estamos luchando en Chile arduamente contra la corrupción de las élites la élite chilena y lo hemos dicho muchas veces se corrompió mucho en los últimos 40 o 50 años donde hubo mucho crecimiento y se corrompió y se corrompieron los poderes públicos los políticos los empresarios y ciertamente la judicatura los jueces y eso no ha significado mucho problema mucho dolor y no ha aumentado la crisis que hemos tenido en los últimos 5 años estamos luchando contra eso y estamos seguros que vamos a vencer tenemos que traer gente nueva que dirija la sociedad chilena las sociedades las dirigen las élites necesitamos me da mucho miedo cada vez que me hablan de gente nueva porque Boric era una gente nueva porque en mi país hubo una generación que también era gente nueva este yo diría que más bien gente honesta gente preparada porque es que es que ya ya estamos cansados de esto que hay porque son ay porque este es nuevo no 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 este dime que has hecho tú en la vida para yo creer en ti pues por cierto que eso que tú decías de las élites bueno mi país la élite es el chavismo estoy 25 años instalado son multimillonarios ellos los testaferros y los empresarios que hacen vida con ellos y son mientras el país está pasando las vicisitudes ellos están todos muy ricos muy gordos con carros último modelo relojes etcétera y mira lo que ya pasaba en España que todo todo ese ese gobierno de Sánchez dicen que ahora bueno no solamente son tres los los ministros involucrados sino que hay muchos más según los últimos informes de la Policía Nacional Española es decir de verdad yo no sé si es que la izquierda llega con hambre atrasada o definitivamente son delincuentes desde su más tierna edad pero sin duda alguna que lo que hacen es destrozar a nuestros pueblos son crimen organizados con cuello y corbata eso es lo que son crimen organizado con trajes caros y zapatos caros y mucho perfume ¿qué me ha organizado? se nos fue se nos fue Enrique no sé qué le pasó yo ya les yo había sentido que le estaba fallando el internet pero bueno hemos llegado al final Juan me encantó tenerlos aquí volviste te nos habías ido Enrique ahí volviste no sé si tienes algo final que decir Enrique si quieres decir algo final mito mito así el problema que lo hemos dicho tantas veces es que los gobiernos socialistas han impulsado al hombre a alejarse de Dios que ellos quieren sustituir a Dios ellos quieren sustituir a la religión y de esa manera aíslan al hombre el hombre se siente y la mujer también más solo que nunca se siente más angustiado y no tienen a quien recurrir salvo al gobierno y el gobierno flaquea por todas partes ahora hay una vuelta a un reencuentro místico con las distintas religiones y no es solo la religión católica sino que son otras denominaciones también hay unas ansias por acercarse a Dios y yo creo que si eso se profundiza en los próximos años vamos a tener una sociedad mejor y una sociedad con más esperanza porque la esperanza se funda en la armonía del individuo con el ser superior pensar que nosotros somos bueno no nosotros pero la clase política que piensa que ellos son el ser superior es una equivocación tremenda y cuando volvamos le está fallando mucho el internet a Enrique pero le entendemos perfecto lo que nos quisiste decir Enrique él no nos oye y nosotros lo escuchamos entrecortado pero muchísimas gracias de verdad a los dos por haber estado aquí sin duda alguna lo que la izquierda ha querido asesinar a Dios pero Dios vive por supuesto así es aunque no se le dé siempre está así es Juan un gran abrazo me le das un gran abrazo también Enrique le falló al final el internet pero bueno yo creo que logramos transmitir el mensaje gracias de verdad de nuevo por haber estado aquí con nosotros y con ustedes amigos sencillamente bueno miren si hay noticias mañana pues nos conectamos mañana sino el lunes seguramente claro que sí vamos a estar con todos ustedes como siempre a las 9 de la noche hora venezuela por aquí por el canal de Nitu no se te olvide comparte dale al dedito hacia arriba el like es muy importante suscríbanse e inviten a otros amigos y familiares a que lo hagan también ya estamos un poco más de 126.000 pero vamos rumbo a los 200.000 que es mi próxima meta mi meta con ustedes porque sin ustedes no la logro hasta la semana que viene